Muchachos TV, se van a sorprender, es un capítulo diferente, vamos a verlo. No muchachos, es un desastre, que un desastre, estamos haciendo un papelón en la tele. Encima no se nos ocurre nada. Che, pero tampoco es tan fácil pensar ideas buenas. Bueno, pensar ideas. Bueno, pensar. Todo es más difícil ahora, todo es más complicado ahora. Ojalá hubiésemos vivido en la época del cine mudo. Ahí era todo más sencillo, los tipos no tenían que pensar en el sonido, en el color, hacían... Y listo, yo se reía. ¡Yo sé lo que tenemos que hacer para la televisión! ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, fieour! ¡Gracias! Muchachos. No, no me convence la idea de hacer cine mudo. No, no, eso ya se vio mucho, además ustedes no son muy originales. ¿Cómo dijiste? No te entendí, hablaste muy rápido. Sí, me imagino. Mirá, son tan berritas que seguro van a terminar con un tortazo en la cara. Gracias.